La Palabra de Dios Un tema de perenne actualidad Los temas que compartimos aquí son los temas que tratamos en el diario Vivir en nuestras familias Y queremos que las familias puedan convivir y continuar llevando a cabo la misión de cada familia Que es el amor, la acogida, la protección, la defensa del ser humano, de la vida y de los miembros de cada una, de cada familia Y por eso hoy vamos a tener dos personas, un matrimonio, pues que nos va a hablar un poco de su experiencia Y también ustedes que nos están siguiendo tienen la oportunidad de compartir con nosotros en esta noche en su programa Familia Fuente de Vida Yo quiero que iniciemos como siempre lo hacemos poniendo a Dios de primero Y su palabra que es la fuente principal de nuestra vida cristiana Por eso escuchemos que nos dice la carta a los hebreos en el capítulo 10, versículos del 22 al 25 Ustedes pueden seguirla con nosotros desde su hogar Acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia Y con el cuerpo lavado con agua pura Sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover Ya que es digno de confianza aquel que se comprometió Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer Sino más bien anímense unos a otros tanto más cuanto ven que se acerca el día Palabra de Dios Te alabamos Señor Que bien nos habla la carta a los hebreos Dándonos estos consejos prácticos para nuestra vida y para poder convivir con los demás Anímense unos a otros Y realmente que necesitamos eso Pero nos recuerda de que debemos tener un corazón sincero Para acercarnos al Señor y para acercarnos a los demás Con fe viva, limpios interiormente de toda mancha Y con la conciencia limpia, pura Por eso inclusive dice, lávense con agua pura Ahí nos recuerda también el bautismo, nuestro bautismo Que nos lleva a vivir como verdaderos hijos de Dios El Señor nos invita a eso, a tener un corazón puro, limpio Y es el modo de convivir con los demás en nuestra familia Fíjense que hoy tenemos un tema muy interesante Es como prevenir las crisis Y el manejo de las crisis en la familia Todos debemos ponerle mucha atención a este tema Porque en todas las familias se produce algún tipo de crisis O entre los esposos, o con los hijos, o con los vecinos En fin, siempre Y por eso tenemos que prevenirlas mejor Pero si llega, prepararnos para Si llega, entonces saberlas manejar Quédense ahí que en un momentito, muy rapidito Volvemos con ustedes Estamos aquí de nuevo con ustedes Como les prometimos En su programa Familia Fuente de Vida Y estamos aquí con un matrimonio Muy bueno, muy importante para nosotros Para nuestra familia Para la pastoral familiar Y para la iglesia Y más para Dios todavía Así que, ¿quiénes somos? Vamos a ver, tenemos aquí a Julio Julio, digo, siriaco Y Julia Y Julia Y va a decir Julio y siriaca En Julio, mire, le va bien Pero el siriaca No, no, no Por favor Pero le puede cruzar a ustedes esos mundos Sí Buenas noches Hablando un poco de ustedes Vamos a ver, buenas noches Pues muy buenas noches Yo soy Julia de siriaco Y yo siriaco de Julia Eso Así nos saludamos en el movimiento Bien, ¿eh? Háblenos un poco de su vida De su familia Y del movimiento Pues somos una pareja Que llevamos unos 33 años de casado La edad de Cristo Sí, señor Tengan cuidado Que Cristo a esa edad Pero nosotros vamos a evitar la crisis De esa edad Ok, ok Tenemos tres hijos Varones los tres Además tenemos dos nietos Dos nietas Dos nietas Nietas Y ayer nos dieron noticias de la tercera Wow Tercera Un tercero o tercera Que viene en camino Gracias a Dios Qué bien Pertenecemos a la parroquia San Juan Eudes Que está en los girasoles Y pertenecemos al movimiento familiar cristiano Desde hace unos 19 años 19 años Ya somos mayor de edad en el movimiento Somos actualmente los presidentes nacionales De movimiento familiar cristiano Una responsabilidad que Dios nos ha puesto en nuestra mano Para guiar familia y para ayudar a la familia hoy en día En esta situación es tan difícil Y tiempo tan difícil que está la familia Con tanta amenaza que tiene la familia hoy en día Qué bien Y qué es eso El movimiento familiar cristiano MFC El movimiento familiar cristiano Es una asociación De laicos sin fines de lucro Donde trabajamos por y para la familia Llevando a los matrimonios A la formación Somos Reconstructores Y constructores de familia Nos decía el padre Monseñor Grullón Grullón Que nosotros somos técnicos en matrimonio En matrimonio Y familia Porque ayudamos a construirla Y también las reparamos Estamos enfocados siempre en los valores familiares En que se mantengan Y se lleven los valores a la familia Trabajamos con la familia en sentido general Trabajamos con los matrimonios Con los matrimonios Para llevarlo al sacramento Exacto Con los matrimonios sacramentados O sea, trabajamos con los sacramentados Y con lo que necesitan en el sacramento Para llevarlo Formarlo Tenemos los cursillos prematrimoniales Que tenemos unos fijos En la Pucamayma Estuvimos virtuales Y también Lo tenemos por parroquia Si una parroquia Quiere llevar un cursillo prematrimonial Nos invita Y nosotros llevamos Y damos todos los temas Cualquier parroquia Que nos inviten Sin ningún costo Sin ningún de esos cursillos Los que damos en la Pucamayma Tienen su costo Por otras razones Pero los que vamos a parroquia No tienen costo Estos cursillos incluso Están dirigidos No solo a matrimonios jóvenes Sino también a matrimonios adultos Que no habían tenido la oportunidad De sacramentarse Entonces También trabajamos con ellos Trabajamos con los jóvenes Con madres solteras Con viudas O sea que Integramos la familia completa En nuestras comunidades Participamos todos Y nuestra forma De llevar los temas Es con Nuestra metodología Es ver Juzgar Y actuar Entonces En ese mismo tenor Hoy Como tenemos un tema Entonces Una de las formas De nosotros Es esa Metodología De ver Un problema Observamos La situación La analizamos Que sería el juzgar Y luego buscamos soluciones Para Para Esa situación Que es dada Y Háblenos sobre La responsabilidad Que ustedes tienen En el movimiento A nivel Nacional Que ustedes Hacen Cuál es el papel De ustedes En esta responsabilidad De ser los presidentes Nacionales Del movimiento Como presidentes Nacionales Nosotros tenemos La responsabilidad De guiar El movimiento A nivel Nacional Con las Con los Equipos Arquidiocesanos Que hay En las distintas Dioses Nosotros vamos Y llevamos Somos como Los guías Y lo que llevamos La La orientación A cómo Seguir A que Seguir Como Manda El movimiento Como Dicen Nuestro Estatuto Buscar Y Llevar Soluciones A Familias Ver Qué Necesidades Tienen Las Familias En los Distintos Sectores Porque No es Lo mismo La Necesidad De Una Familia En Santo Domingo Que Quizá En Puerto Plata Que En San Juan Entonces Todo Necesitan Es De Nosotros Para Esa Orientación Por eso Visitamos Las Diferentes Diócesis Y Arquidiócesis Analizamos Las Situaciones Que Hay En Esas Parroquias O En Esas Diócesis Nos Involucramos Con Los Equipos Que Llevan La Formación Entonces Analizamos Qué Situaciones Hay Y Trabajamos Mancomunadamente Con Ellos Y También Nosotros Como Somos Un Movimiento Que Depende También Internacional Somos Latinoamericanos Estamos En 18 Países De América Latina Hay Un Presidente O Un Coordinador En América Latina Entonces Ellos Nos Envían Línea De Acción Y Nosotros También Eso La Bajamos Y La Tratamos De Cumplir Eso Entonces A Nivel Mundial Como Va La Familia Porque Los Problemas De Santo Domingo Y De Son Casi Lo Mismo Que De Cualquier País De América Latina Se Está Dando Lo Mismo Problemas Está Dividido Por Áreas En Latinoamérica Área 1 Área 2 Área 3 Nosotros Pertenecemos Al Área 2 Donde Los Países Que Están Ahí Está República Dominicana Venezuela Colombia Panamá Ok Son Sí Exacto Entonces Hay Unos Coordinadores Por Por ejemplo Bueno Perú También Los Coordinadores De La Zona 2 Que Somos Nosotros Son Peruanos Denisa Y César Entonces Ellos Dialogan Con Nosotros Nos Reunimos Virtualmente Y Llegamos Acuerdos Con Las Necesidades Que Tenga De Formación Que Hay Que Trabajar Nosotros Tenemos Un Programa De Formación A Tres Años Que Los Matrimonios Jóvenes O El Matrimonio Que Pasa Por Esa Formación De Tres Años Es Un Matrimonio Que Se Fortalece Es Un Se Fortalece Y Es Muy Difícil Que Un Matrimonio Que Recibe Esa Formación Que Nosotros Tenemos Tres Años Muy Difícil Que Se Disuelva En El Camino Porque Es Una Formación Integral Con Familia Y Donde Se Conoce Bien La Familia Y Donde Los Cónugues A Dialogar A Ver Las Situaciones Y Nosotros Le Aconsejamos A Toda Pareja Que Quisiera Participar Con Nosotros Y Recibir Esa Formación De Esos Tres Años Y Después Puede Seguir Su Vida Normal Pero Ya Está Fortalecido Y Sigue A Través De Toda La Vida Porque Seguimos Formando Esa Una Formación Es Pre A Tres Años El MFC Tiene Un Slogan Cuando Usted Termina Esos Tres Niveles De Aprendizaje Somos MFC Para Siempre Pues yo quiero que hablemos un poco ahora del tema que tenemos para hoy Es Cómo Prevenir Las crisis en la familia Y cómo manejarlas en caso de Tenerlas Y cómo el movimiento Trabaja Esto para prevenir las crisis Y para manejar las crisis En la lectura decía Al final Dice Que no te vayas de la asamblea Que no salen como salen otros de la asamblea Al contrario Que nos animemos a seguir Y a tener Entonces En la familia Nosotros tenemos que tratar de eso De que por alguna dificultad Por cosas No separar No dejar la familia Sino Buscar esas soluciones Como le decía ahorita Nosotros tenemos el método De ver Juzgar Y Y actuar En nuestra En ese En ese periodo De esos tres años De esa formación Nosotros aprendemos a ver Distinto Inconveniente Problema Entonces Como una forma Vamos por la prevención Una forma de prevenir Los inconvenientes En la familia La crisis Es Con el diálogo Primero Se debe dialogar Mantener un diálogo Permanente En la familia Padre Hijo Quizás se ha perdido Un poco Los valores Las cosas Que tenía Esos almuerzos Juntos En familia Eso previene mucho Porque nos da Diálogo Vemos como Como nos comportamos Salida Junta En familia Diversión Junta En familia A veces No hay que Ni que salir Ni gastar Mucho dinero Un parque Montar bicicleta Junto Hacer cosas Actividades Junto En familia Eso nos va dando Porque nos vamos Conociendo Vamos actuando Nos vamos Conpenetrando Entonces el roce Entre nosotros Puede ver un día Que alguien diga algo Que no Entonces Porque Los La Un Un Problema Un Algo Un disgusto Entre nosotros No es una crisis Nos puede llevar A una crisis Pero nosotros Podemos ver Un comportamiento De un hijo Que no está igual Que cambió De un momento Quizás Un problema Entre nosotros Hasta económico Que afecte La familia Se puede reflejar En los hijos Entonces Esas cosas Nos pueden llevar A crisis Pero si nosotros Estamos dialogando Si nosotros Estamos compartiendo Juntos Nos vamos A ir diciendo Porque ella me va a decir Mira Tú estás haciendo Esto Que no debes O mira También un niño Carlos O tal niño De nosotros Se está comportando Como no lo hacía Entonces Ahí vemos El problema Que está sucediendo Algún inconveniente Entonces Lo dialogamos Vemos Vamos Y nos sentamos Y entonces Evitamos la crisis Con esas cosas Muchas veces También Creemos Que la familia Deben haber Familias perfectas Y bueno Que bueno Que el mismo Papa Francisco En una de sus Escritas Nos dice Que no hay Familia perfecta O sea Somos familia Y realmente La familia Tiene sus Diferencias Porque somos Seres diferentes Y cada quien Tiene su forma De pensar Entonces En ese sentido Cuando la familia Entra en alguna Diferencia Porque cada quien Tiene su forma De pensar Creemos Que es algo Muy grande Pero no A veces Es tan necesario Es normal Y es tan necesario Porque cuando Existen esas Discusiones Esas diferencias Tenemos que Sentarnos Para entonces Buscar la solución Y eso nos ayuda A que nos Compenetremos más Obviamente Exactamente ¿Han experimentado Ustedes Alguna crisis En su familia Y como La han superado Para que Las familias Que nos están Siguiendo Pues tomen De esa experiencia Y pueda ayudarles Si Siempre Cuando uno Tiene hijo Adolescente Cuando uno Tiene La familia Matrimonio Siempre Algunos Inconvenientes Por ejemplo Yo recuerdo Con 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 Mi segundo Hijo Cuando Entró A la adolescencia Tenía Quería Muchas cosas Quería Competir Con sus amigos De colegio Que Eran Más Económicamente Entonces A veces Hay que sentarse Uno Con los hijos Adolescentes Todo el mundo Que lo ha tenido Y a que Lo vaya teniendo Que se prepare Que Vienen Muchos Mucha crisis Y el problema Porque Ellos creen Que se lo merecen Todo Y que Todos ellos Lo pueden hacer Y que son Grandes Y que son Entonces Esa crisis Esa libertad Muchas veces Quieren competir Pulsear Con uno Como padre Porque como ellos Son grandes Y son fuertes Creen que Están al mismo Nivel que uno Entonces Ahí es donde Uno obligatoriamente Tiene que Dialogar E incluso Negociar Con ellos Teniendo muy En cuenta Que el negociar Con ellos No necesariamente Hay una única Solución Que es la mía Sino negociar Con ellos Abiertamente Que yo lo Escucha Él me escucha A mí Y lleguemos A un acuerdo Positivo Y que los dos Estemos Ahí de acuerdo Sabiendo Que en ese Diálogo Yo voy a ganar Voy a perder Igual que el Que está Que el que está Negociando conmigo Es muy importante Tenerlo en cuenta Porque si Vamos a un Diálogo A una discusión Pensando que Soy yo Que tengo La delantera Que voy a ganar Entonces El diálogo Ahí mismo Se perdió Y Habrá Momentos En que Haya que imponerse En alguna Situación O circunstancia Claro que sí Como padres Nosotros realmente Tenemos el El control O debemos llevarlo En la familia Y claro que hay que imponerse Muchas veces Es que la educación De los hijos Y la convivencia Familiar Es un reto Muy grande Muy grande Hay muchas situaciones Que hay que Vivirlas Para saber Lo que va a pasar En ese momento Porque A veces Hay situaciones Que no te las esperas Respuestas De los hijos Que no te las esperas Y que A veces No vale Nada De lo que tú Hagas O digas O sientas O calles Muchísimas veces Tú Experimentas O Manejas Todo tipo De herramientas Y de Posibilidades Y ninguna Te da resultado Y muchas veces También ellos analizan Padre Y enseñan a uno Porque yo me acuerdo Por ejemplo Sir y yo Cuando Nos casamos Por la ley No éramos casados Por la iglesia No estábamos sacramentados Pero Yo siempre fui Yo incluso Pertenecía al coro De mi parroquia En el campo Y siempre Era de iglesia O sea Que el que era Medio impío Era Por eso yo siempre Le he aconsejado A los hombres Que no sé Que no teman Casarse Que no teman Porque uno Es que tiene Siempre el Requemor Que no Y diga Que no sé Si es la mía Una gente Con 50 años Diga Que no sé Si Yo he encontrado Gente De 75 años Que dice Yo no he encontrado A la mujer De yo casada Tienen 25 30 años 40 años No te digas Que no he encontrado Ok Ok Pues si padre Entonces Acostumbramos los niños Desde pequeños Los llevamos a misa Era una guerra Eran tres Entonces me sentaba Sentábamos unos aquí Uno en el medio Y el otro allá Para que no se tocaran Un lado Porque imagínense Y me acuerdo Bueno Ellos iban a su catequesis Se prepararon Hicieron su primera comunión Y un día Nosotros todavía No nos habíamos sacramentado Y un día Y un día nos dice Uno de ellos Mami ¿Y por qué nosotros Comemos del cuerpo De Cristo Y ustedes no? Ay, 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 ay Meten a una Que uno tiene que pensar Obligatoriamente Qué duro Qué duro Le dan a uno Difícil Entonces nada A partir de ahí Empezamos a formarnos Para sacramentarnos Como matrimonio Qué bien Qué bien O sea que El niño les llevó Claro que sí Y son de los Como usted decía O sea Son momentos Que tú no sabes Cómo vas a decir No sabes cómo responder Cómo responder Entonces En la vida matrimonial En la vida familiar Van cambiando Y va No es estática Se va cambiando Las edades Van cambiando Va variando Las necesidades Las cosas Van llevándonos A ir visualizando Y a ir mirando Cada día Posibilidades nuevas Y cosas nuevas Crises nuevas Por eso debemos estar Siempre preparados Para esos momentos Y lo mejor Es el diálogo El compartir Y cuando hay Una crisis Ya que nosotros Que llegó a la crisis Que llegó Y que quizás Como familia No podemos Tenemos que buscar Los asesores Tenemos que buscar Ahora están Los psicólogos Pero a veces No Pero también El asesor espiritual Si es de familia Del matrimonio El mismo matrimonio Pues ya ustedes Pues ya ustedes Oyen Que bonita experiencia La de Siriaco Y Julia Y de su familia Vamos a irnos A una pausa Para darles Algunos consejitos Y volvemos Enseguida Y váyanse Preparando Para que nos llamen En el 809-685-4100 O sea que en un momentito Volvemos Estamos aquí de nuevo Con ustedes En familia fuente De vida Ustedes saben Que el tema De hoy Es Cómo prevenir Las crisis En la familia Y si les llega Cómo manejarlas Entonces yo quisiera Que ustedes nos llamen Nos den sus experiencias De Esa Esa prevención Cómo las Previenen Las crisis Y cómo las manejan Pueden llamarnos Al 809-685-4100 Pueden preguntarles A Julia Y Siriaco Que tienen Basta experiencia En esto Sobre todo En el movimiento Familiar Cristiano O un servidor O también contarnos Sus experiencias De manejo De las crisis Y de prevención Es importante Saber Que Siriaco Y Julia Decían De Unos elementos Específicos Para Prevenir Las crisis El diálogo Las actividades Familiares Todo esto Ayuda Y hay otros Los elementos A nivel Espiritual Y esa estabilidad Emocional Emocional Y espiritual Y esa paz A manejar A manejar Tal crisis Pero Yo siempre digo Es mejor Que no llegue La crisis Porque a veces Cuando llega Es más difícil Buenas noches Tenemos una llamadita Díganos 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 su nombre Y de dónde Nos llama Y cuéntenos Benadina De Un Agua De Un Agua De un Campo De un Porto De un Que lindo Que lindo Vamos a darle Un aplauso Es de Agua Que bueno Cuéntenos Que bien Que bien Que usted hace Para prevenir Las crisis En la familia Como yo me Si Imagínense Mira Mi esposo murió Y Nada La Virgen María Mucho Me ayuda mucho La Virgen María Si Si Esa Que bien Que bien Gracias mi querida Desde Enagua Unas bendiciones Especiales Para usted Y su familia Y para todo Enagua Porque Enagua Se entra si se quiere Y se sale Si se puede Ya te sabe Que bueno Gracias querida Pues Pueden seguir Comunicándose Con nosotros De cualquier parte Del país Y a nivel Internacional También Como no Al 809 685 4100 ¿Cuáles otros Elementos Ustedes Entienden Que podemos Vivir para Prevenir Las crisis Hay otra crisis Padre Que Debemos tener Pendiente En la familia Que se está dando Muy en día Hoy Son las enfermedades Catatróficas Cuando llega Una enfermedad A un miembro De la familia ¿Cómo manejar Esa crisis? Ok Tenemos otra Llamadita Y volvemos Una vez Buenas noches Buenas noches Su nombre ¿Y desde dónde? Pony No Muy bien Encantado Con su programa Y todo eso Yo no le Sugiero Le aconsejo A la familia Que En una familia De matrimonio Hay niños Lo que hay que Escuchar Es más Escuchar Y ser Siempre Positivo Amén Excelente Gracias 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 Eso es un elemento Muy importante Escuchar Ya decíamos ahorita Escuchar más que hablar Porque también hay que hablar Pero hay que escuchar al otro siempre Alguien le decía Ahorita Sobre un Una situación Precisamente De crisis En una familia Y yo les decía Escuchar Primero Y escuchar al otro Entrar en diálogo Y cuando yo escucho Yo sé Cuál es La posición del otro Y a lo mejor No tengo ni siquiera Que hablar Cuando le escucho Pero hay que escucharle primero Porque a veces No No escuchamos No dejamos al otro Expresarse Y no sabemos Lo que piensa Y lo que siente Tenemos otra llamadita Buenas noches Buenas noches Su nombre ¿Y desde dónde? Diácono López Durán Del Pará Ay pero muchas felicidades Porque usted está Sí felicidades hermano Está hoy Del día De los diáconos De San Lorenzo Diácono Así es Escuchando La experiencia De los hermanos Tú en el criado Y también La actividad De expresión De suya Sabiendo Mario Hablo sobre Una crisis Que puede afectar No a la familia Sino a los padres De familia Ajá Se fortalecen Los vínculos Entre padres E hijos Entonces Llega un momento Y ya como que Uno respete Del otro Y que Necesita una cercanía Casi voluntaria Para poder Pero resulta Que por naturaleza De la vida Los padres Nos vemos En la obligación De dejar partir A los hijos Para que ellos También creen En su propia familia Entonces Ahí se da Lo que se conoce Como síndrome Del nido vacío Que si los padres Ya como cónduge No saben cultivar Una relación Afectiva Entonces O quizá la madre Se detiene un poquito Del esposo Para aprender A los hijos Que el padre Se encocó Demasiado En el hijo La hija Y se olvidó De cumplir Sus compromisos Como cónduge Entonces Puede causar El problema A los dos Que ya se quedan En el nidito Ahí como Como dos personas Entonces Es una crisis También Que nosotros Como familia Debemos aprender A salvar Y a cultivar Relaciones Guardando la diferencia En el caso De los santos Padre Madre Esposo Esposo Que bien Excelente Gracias Usted está de cumpleaños Hoy verdad No 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 Felicidades Al reverendo Diácono Lorenzo Es su Predecesor Si Si El presidente Arquidiocesano Y le tocaba A él Y salió Corriendo Y salió Corriendo Para que vea Que bien No Mire Eso que dice La hermana Lorenzo Es muy bueno Por eso Se llama Proyecto De vida Entonces Nosotros Insistimos Mucho En el movimiento Que lo más Importante Es la pareja Es muy importante La pareja Es la que debe Tener Lo primero Siempre Porque Porque nosotros Depende todo Y llegará un momento Que nosotros Vamos a estar solos Porque los hijos Se han ido Entonces Si ella y yo No nos llevamos bien Si ella y yo No estamos De acuerdo En todas las cosas Entonces No vamos a tener Una vejez Bonita Unido Entonces Le decía Ahorita Con la crisis De las enfermedades En la crisis De enfermedades Debe haber Mucha unión Mucho diálogo Y mucha escucha Excelente Tenemos otra llamadita Buenas noches Buenas noches Mi hermano Su nombre Su nombre Y desde donde Soy Alfredo Pichado De aquí De los tres brazos Que bien Cuéntenos Alfredo Si Que ustedes Están hablando Por lo menos El tema Porque yo tengo Un colmado Estoy ocupado A veces No puedo Como que No estoy enterado Bien del diálogo De lo que ustedes Están haciendo Yo usted sabe Ustedes también Están atendiendo Aquí a la gente Si Estamos hablando De cómo manejar Primero Cómo prevenir Las crisis En la familia Y cómo manejarlas Si llegan Algunos elementos Que les hayan Ayudado A ustedes Como familia A prevenir Las crisis O a manejarlas Bueno Si Lo principal Principalmente Lo más importante Es Sobre todo Es la oración La oración Excelente Muy bien Lo primordial Es la oración Porque solamente Con la oración Podemos vencer Una cantidad De situaciones Difíciles Y crisis Que hay hoy Principalmente En la familia Amén Excelente Hoy en día Estamos viviendo En unos tiempos Un poco Un poco difícil Porque como que Mucha gente Dicen Que no hay amor Ellos Si hay amor Lo que pasa Es que nosotros Somos los que Hemos ido dejando Perder el control En el hogar Así es Porque necesitamos Lo principal Lo principal que necesitamos Es el diálogo En cada cosa Comenzando Por mamá Y papá El diálogo Sobre todo Para que nuestros hijos A través del ejemplo Padre los hombres Los hombres Son los que están Están bateando Están bateando Los hombres Están bateando Así Qué bien Qué bien Bueno Pues miren Ustedes saben Que yo estaba pensando Mientras ustedes Hablaban De un peligro Que existe Del matrimonio Tanto La esposa Como el esposo Casarse Con los hijos Y como ustedes Bien dicen Ustedes se han casado Entre ustedes Y La primera Buena relación Tiene que ser Entre ustedes Porque si ustedes No Tienen una buena relación No van a tener Buena relación Con los hijos No es verdad Y cuando se casan Con los hijos Pasa eso Sí Que entonces Viene la connivencia Y como la La parcialidad Con los hijos Unos más que otros Y cuando se quedan Con el nido vacío Entonces Que se encuentran Entre ustedes dos Ahí hay problema Nosotros Cuando estamos Dando los cursillos Para el matrimonio En una charla Decimos O sea ¿Cuál es tu proyecto De vida? El proyecto debe ser Que tú y yo Seamos felices Porque si tú Te casas Pensando Que el proyecto Es tener hijos De que tengan los hijos Y se vayan Ya tú No hay matrimonio Si hay que conseguir Una casa Ya hay que conseguir La casa Ya no hay problema Entonces tú tienes Que casarte Con el proyecto De que nosotros Vamos a ser felices Hasta el final De nuestra vida Y entonces el proyecto Dura Y todo lo que Emprendemos Va a ser bueno Con los hijos Con las cosas Y así mismo Vamos haciendo Las cosas Porque si no El proyecto Se cae a mitad De De la vida Eso es así Retomando lo que decía La señora Que llamó ahorita Que hablaba de De escuchar Es bueno Claro que sí Que estemos Prestos a escuchar Pero también ser Flexible Al momento De tomar De dar nuestra opinión A nuestras hijas Es muy importante También Tener pendiente Que no Dejarme llevar Por las emociones Sino que Trabajar Que no Que la emoción No sobrepase A la persona Sino Tratar De llevarla A como debe ser Para no Irme ni para un lado De más Ni para el otro Tampoco Sino equilibrado Y miren Eso es importante Yo siempre creo En lo que Decían los griegos Que en el centro Está la virtud Hay que ser Flexibles Realmente Y hay que negociar Con los hijos Pero siempre Hay que tener En cuenta La autoridad En la casa Hay autoridades Que son los padres Si eso no está claro Pues vienen Muchas crisis Por parte En la familia Cuando no está claro Quién es La autoridad Quién es El que pone Las normas Las pautas Es importante eso El equilibrio Y siempre yo digo Una mano de seda Y la otra También de hierro Porque cuando Hay que Miren Y no es fácil Lograr Esa armonía Sobre todo Ustedes decían Con los Los adolescentes Con los hijos Adolescentes No es tan fácil Porque están De abrazo Y de beso Y de todo Y cuando ya tú Les prohíbes algo Ya se alejan de ti Y tú tienes que ganártelos de nuevo No es tan fácil Pero Yo siempre digo Que la familia Es un arte Y hay que saber Manejar Manejar Ese arte Pues fíjense Nosotros tenemos Que ya me están haciendo aquí Más señal Que un tráfico En la autopista Duarte Pues Tenemos Unos encuentros Este domingo Tenemos Un encuentro La Dinámica de parejas Este domingo En el Conza En el colegio Nuestra señora De la alta gracia Conza En los prados Ahí Están mirando Este encuentro Que hay para toda la familia Pueden ir todas Nada más No es Para La dinámica de parejas También pueden ir Otras familias Aunque no pertenezcan Al movimiento Lo van a pasar Muy bien Durante todo el día Ahí Desde las nueve De la mañana Pero también Hay que recordar Que el Diecinueve Sábado Diecinueve De este mes Tenemos El tercer encuentro De agentes De pastoral Familiar Ahí lo tienen En su pantalla Con tres Excelentes Expositores Monseñor Raúl Versosa Con ese tema Sobre Cómo vivir La sinodalidad En la familia También El Segundo tema Con José Pastor El padre José Pastor Ramírez También Cómo manejar Precisamente A las crisis Frente A La Honestidad Cómo la familia Puede Llevar a cabo La honestidad Desde el punto De vista Psicológico Y luego Con Salvador Gómez De La honestidad En la familia Y nuestro querido Orzobispo Va a culminar Con la eucaristía Al final de la mañana De ocho de la mañana A una de la tarde Ahí estaremos En el club Arroyo Hondo Para llevar a cabo Este tercer encuentro De agentes De pastoral Al familiar Queridos Gracias Por estar Con nosotros En esta noche Gracias A nuestros Queridos Julia Y Siriaco Y gracias A todos Los que nos han Llamado Y nos han Seguido Durante esta noche El Señor Este con ustedes Y con su espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Buenas noches Y hasta el próximo jueves